Y estos son los herranitos La radio, la noticia dio Y así comentaba la gente Que un parrandero bueno se murió Y así comentaba la gente Que un parrandero bueno se murió Y San Pedro conmigo fue diferente Y llegando a la puerta me rechazó Me dijo parece ser usted mala gente Déjame consultar esto por Dios Me quedé esperando la respuesta Me sentía bastante preocupado Y me dijo Dios aquí no lo acepta Porque cometió muchos pecados Me mandaron derecho por del diablo Y tampoco me quiso abrir la puerta Y en Colombia para nuestro padre Juan Villanizar como lo goza Y cuando iba saliendo me dijo un diablito Es mejor que te vayas pa' la tierra Pues usted todavía está jovencito Y que sigue su vida más grandera Me le dice a Pocho y a Andrés Becerra Que aquí lo esperamos tempranito Al negro Escalona y a Milianito Que empiecen a pagar su condena Me quedé esperando la respuesta Me sentía bastante preocupado Y me dijo Dios aquí no lo acepta Porque cometió muchos pecados Me mandaron derecho por del diablo Y tampoco me quiso abrir la puerta Música 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 Gracias por ver el video.